...alegre, bondadosa, pero sobre todo querida por todos. Esas son las características de una madrina del barrio. Y RTS está en busca de aquellas mujeres que se han ganado el cariño en su comunidad. Muy atractiva, carismática, atenta. Porque no se da muy rico, porque es muy sabrosa su comida. Una negra muy bonita y tiene de todo esa mujer. Hasta el momento sectores como Atarazana, Pradera, El Cóndor, Flor de Bastión, Pablo Neruda, entre otros, han escogido a sus representantes. ¡El Cóndor, el Cóndor, Pradera, Pradera! ¡La 43! ¿Dónde está la mejor barra? ¡La 43! Pero ¿desde cuándo empezó a utilizarse el término madrina para designar a alguien muy querido en un barrio? ¿Y cuál es el concepto que adquiere en este caso? Se lo consultamos al historiador Melvin Hoyos. Lo que sí es plenamente de nuestro litoral es utilizar el término madrina para acoger y calificar a alguna señora, alguna dama del barrio, del sector, que ayuda a todo el mundo. Entonces es una persona que ayuda con consejos, una persona que ayuda regalándole comida, regalándole la que mejor cocina, la que mejor hace las cosas. La que, la más simpática del barrio, esa es la madrina. Pero también yo diría la más sabia. ¿Por qué? Porque es también en estos casos una suerte de madre sustituta a donde todos recurren para el buen consejo o para una ayuda determinada. Y es por este motivo que desde hace, ¿qué será? unos 15, 20 años, han comenzado a utilizar ese término en nuestro medio para poder coger y decirle madrina a todas aquellas mujeres que cumplen con esas características. El director de Cultura y Promoción Cívica del municipio de Guayaquil considera oportuno dar a conocer a estas respetables y sabias mujeres. Creo que sí porque sería interesante conocer quiénes son pues estas mujeres en Guayaquil, quiénes son estas mujeres que se han ganado ese mote, que es un mote grato porque habla de cualidades buenas en un ser humano. Así que ya lo sabe, desde este lunes no se puede perder el concurso En Busca de la Madrina del Barrio, en nuestro espacio de la comunidad, donde daremos a conocer.